¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Aprende a Tocar la Batería Desde luego aquí en la plataforma de YouTube Mi nombre es Manuel Mane Ramírez y te doy de las mejores y de las más cordiales Bienvenidas a este video Como todas las semanas, bueno pues sacando un video nuevo para compartir con ustedes Comunidad de bateristas del canal Y usted que me está viendo por primera vez, le doy la más de las cordiales bienvenidas Lo invito a que explore el canal con más de 170 videos donde compartimos el conocimiento Para que usted aprenda algunos tips mejores, aprenda a leer música, notas en la batería Y ustedes, seguidores de Hueso Colorado, les mando un cordial y caluroso y fuerte abrazo a la distancia Deseando que se encuentren bien Bueno pues el día de hoy vamos a ver un remate que es muy interesante Muy sencillo pero muy interesante Que te va a hacer que seas bien efectivo en el tiempo En algunas ocasiones tocar remates así nada más sin cuantizar Cuantizar quiere decir que vayan bien medidos, que vayan precisos Que sepas exactamente las notas que vas a utilizar Bueno pues tocar remates en alguna ocasión así es complicado Porque no sabes las figuras o porque no sabes contar el fraseo del tiempo de las figuras de las notas Así es que este remate que vamos a ver el día de hoy va a estar basado en tresillos de 16avo Un remate simple, sencillo que vamos a coordinarlo Pues en los tambores para que lo podamos aplicar a la música de pop A la música pues de baladas románticas Al rock, a las cumbias, a la música norteña mexicana Y bueno pues el límite vas a hacer tú Tú puedes aplicarlo donde quieras sentirte cómodo Una de las cosas importantes, fundamentales es que domines el tiempo Y que sepas lo que estás haciendo en la batería Así es que como aparece aquí en la pantalla vamos a ver nuestro primer remate Y esa es la raíz de lo que vamos a desarrollar el día de hoy Está basado en un compasma, las barras de repetición tocando tresillos de octavo Vamos a tocar derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda En algunas otras ocasiones he mencionado que los tresillos son una fracción Y no son octavos reales, son una fracción para que formamos este grupo ternario O este grupo artificial de notas Así es que vamos a decir Un, i, e Segundo tiempo, dos, i, e Tercer tiempo, tres, i, e Cuarto tiempo, cuatro, i, e Básicamente eso va a ser lo que vamos a desarrollar en este remate Pero convertido en tresillos de dieciséis aos El fracción va a ser fundamental para que sepamos cómo va a sonar la figura Ya cuando la cantamos y la tocamos en la tarola Un, i, e, dos, i, e, tres, i, e, cuatro, i Ahora el fracción de hilo mental y vámonos a guiar con el metrónomo Vamos a tocar solamente los dos compases que aparecen en la pauta o pentagrama Esto dice así Un, i, e, dos, i, e, four Bueno pues ahí ya tocamos nuestros tresillos de octavo Ahora estos tresillos de octavo Que están en cuatro cuartos Porque entran tres golpes por tiempo Vamos a convertirlos en tresillos de dieciséis aos Y para no escribir tanto voy a Mostrártelo como aparece aquí en la pantalla Ahora tenemos este segundo ejercicio Que es el que vamos a estudiar definitivamente Porque aquí a partir de este Pues este grupo de notas Vamos a sacar el remate que vamos a ver el día de hoy Tresillos de dieciséis aos La cuenta Un, i, e, más, i, e, dos, i, e, más, i, e Vamos a tocarlo ahora con el metrónomo El metrónomo lo voy a poner a dos cuartos Y esto suena así Un, dos Ya que lo tocamos y que sabemos cómo va a sonar Un, dos Bueno pues ahora Te invito a que veamos el tercer ejercicio Que es el remate que vamos a aplicar Como te darás cuenta aquí en la pantalla Vamos a tocar dos golpes por tambor Y vamos a cantar Un, i, e Más, i, e Dos, i, e Más, i, e Así es que vamos a hacerlo Un, i, e, más, i, e Dos, i, e, más, i, e Estamos tocando dos golpes por cada tambor Pero tiene que ser la figura de tresillos de dieciséis aos Un, i, e, más, i, dos, i, e, más, i Un, i, e, más, i, dos, i, e, más, i Así es que para que funcione Y el grupo de notas sea efectivo Y tengamos precisión Si quieres cantar el fraseo O mentalmente decir el fraseo va a ser fundamental Entonces es Un, i, e, más, i, dos, i, e, más, i Un, i, e, más, i, dos, i, más, i Un, i, e, más, i, dos, i, más, i Bueno pues ya que entendimos El ejercicio número uno Que está en tresillos de octavo El ejercicio número dos Que son tresillos de dieciséis aos en dos cuartos El ejercicio número tres Que acabamos de tocar Que ya es la construcción De cómo se toca el remate Y cómo se hace el fraseo Cuáles son los tambores Y cómo tocamos las manos Derecha, izquierda, derecha, izquierda Dos golpes en cada tambor Ahora te invito a que toquemos ya El ejercicio y su aplicación Vamos a ver Un ritmo muy simple Muy básico Pero muy básico Y como comprenderás aquí en la pantalla Tenemos un ejercicio de cuatro compases Más las barras de repetición Vamos a empezar a tocarlo a 80 beats por minuto Posteriormente lo tocaremos a 100 beats por minuto Y después el compromiso contigo Es que lo toques a lo más alta de velocidad Que puedas desarrollarlo Y que tengas el control Tocar lento A 60, 70 beats por minuto O tocar a 140 o 150 beats por minuto Pero eso es cuestión de práctica De compromiso De que te desarrolles tú personalmente Y que comprendas Que entre mejor toquemos el grupo de notas Vamos a ser bateristas con alta precisión Que es lo que se requiere No se requieren bateristas Que toquen remates a diestra y sin extra Al puro gusto Sin meterle la cuantización Y que entremos como queramos en el tiempo Así es que Toquemos este ejercicio El ejercicio número cuatro Y esto suena así A 80 beats por minuto Un, dos, tres, cuatro Y ahora Bueno pues estuvo a 80 beats por minuto Ahora vamos a tocarlo A una velocidad de 100 beats por minuto Dice así Un, dos, tres, cuatro Bueno pues ahí ya está nuestro remate A una velocidad de 100 beats por minuto Así es que bueno En esta lección aprendimos el día de hoy Como ser un baterista con precisión Al tocar remates de tresillos De dieciséisavos En un ritmo muy básico Como esto que acabamos de tocar Que es de octavos Me da mucho gusto darles Pues los mejores deseos Que tengan un excelente inicio de semana Como siempre Pues me da mucho gusto Que siempre me acompañen en el canal Aquí en el canal de Aprende a Tocar la Batería Les agradezco su atención Y usted que está viéndome por primera vez Lo invito a que se suscriba Y que sea parte de esta comunidad de bateristas Que lo único que quieren es pasarla bien Y aprender un poquito más De cómo tocar mejor la batería Nos vemos hasta la próxima Y hagan algo por mí Déjenme su comentario Y denle manita para arriba Dios los bendiga Nos vemos hasta la próxima Que estén bien Hasta luego ¡Gracias!